Viajemos, vámonos al sur, diez días, los dos solos, vámonos al Caribe mejor, vámonos a Cuba. ¿Estuviste en Cuba alguna vez? Vámonos a Cuba los dos, diez días. Dejo la pega, dejáis la pega, nos vamos los dos. ¿Te gusta bailar? A mí también, vamos a bailar a Cuba. Cortalo nomás. Cortalo nomás.